... Que hay trazos azules, trazos rojos, de naranja, blancos completamente... Este pasó con rapidez, pero los pocos que estábamos aquí, los vimos. Sí, o sea, ver las luces de un avión característico y oír su sonido. Y entonces me di cuenta con los prismáticos que detrás de él había una luz intermitente roja que lo seguía a su misma velocidad. Y en un momento dado empezó a acelerar, se puso al lado del avión, lo sobrepasó y todo, y pues delante de él empezó a hacer cosas extrañas. Y lo que fue curioso es que se paró en seco y iba a una velocidad bastante más alta que la de un avión convencional. O sea que para mí son ovnis. Y fue precioso. Y fue precioso. Este es nuestro hogar, nuestro mundo. En él nacemos, sentimos, amamos, luchamos y en él morimos. Más allá del cielo. El dilatado vacío que cada noche se adorna con millones de estrellas. Es entonces cuando este planeta más se asemeja a una isla perdida en el océano, en el más ilimitado de los océanos. Pues extraño que el hombre antiguo considerase a la Tierra como el centro de todo y pensara que esas pequeñas luces de la noche no eran otra cosa que un adorno puesto ahí por el capricho de los dioses. La humanidad avanzó lentamente por el camino del conocimiento y al hacerlo, cada nuevo descubrimiento fue desplazando al pequeño planeta de su lugar privilegiado. Tuvimos que aceptar que éramos nosotros los que girábamos alrededor del Sol y no al contrario. Después, nuestro orgullo sufrió un nuevo quebranto al descubrir que ni siquiera el Sol era el centro del universo y otros muchos soles le acompañaban en un espacio cada vez más complejo y extenso. El sistema solar del que formamos parte ocupa una extensión de 12.000 millones de kilómetros de diámetro. Una medida que a escala humana resulta abrumadora, pero que a nivel cósmico es casi despreciable. Nuestro Sol, con sus nueve planetas, apenas es nada dentro de la galaxia de la que formamos parte. Un cúmulo estelar constituido por 200 o 250.000 millones de soles. Pero es que esa galaxia que llamamos Vía Láctea y a la que pertenecemos, con su diámetro de 400.000 años luz, es, a su vez, una tenue mancha de luz en el espacio. Una más entre los centenares de millares de millones de galaxias que constituyen el universo conocido. Plantear a la luz de esos datos que la Tierra es el único lugar con seres inteligentes es tan estúpido como narcisista. Desde la perspectiva de una cantidad ingente de soles con planetas girando en torno a ellos, es inevitable pensar que hay otras culturas, otras civilizaciones en diferentes grados de evolución. Y por lo tanto, es posible que alguna de esas culturas nos esté visitando. Sin embargo, las distancias a recorrer son tales, son de tal magnitud, que parece imposible que una de esas civilizaciones pueda llegar hasta aquí por avanzada que esté técnicamente. Nuestros vecinos más próximos, los otros planetas del Sistema Solar, deben ser descartados. Sus condiciones ambientales resultan incompatibles con la existencia de animales suficientemente evolucionados como para albergar el cerebro inteligente. Puede que en esos infiernos humeantes o en esos páramos desolados luchen por su existencia hongos y bacterias, pero no otra cosa. Ni siquiera Venus o Marte, los planetas inmediatos hacia los que el hombre levantaba esperanzado la mirada, han resultado ser medianamente confortables. Venus, tal vez lo sea en el futuro, y Marte, puede que lo haya sido en el pasado, pero no ahora. Para buscar parientes nuestros hay que ir más lejos, a otro sistema solar. La estrella más cercana, en realidad a un sistema estelar, formado por tres estrellas, es Alpha Centauri, que está a 4,29 años luz de distancia. Vamos a suponer que en ese sistema exista un planeta habitado. Y puestos a suponer, imaginemos también que uno de esos planetas tiene una civilización, una cultura que ha alcanzado un nivel de desarrollo escalofriante. Suficiente como para lanzar sus naves a una velocidad de 10 millones de kilómetros por hora. Para que se haga una idea, a esa velocidad, yendo de la Tierra a la Luna, se tardaría unos dos minutos aproximadamente, lo que no está nada mal. Pues bien, a esa velocidad de 10 millones de kilómetros por hora, una nave tardaría 456 años en llegar desde Alpha Centauri hasta aquí. Pero lo más probable es que en ese sistema solar no haya civilización alguna y sea preciso ir a buscarla más lejos. Teniendo en cuenta la magnitud de las distancias a recorrer, a los científicos escépticos no les falta razón cuando niegan la posibilidad de que estemos siendo visitados por extraterrestres. Pero los científicos escépticos pueden equivocarse. De hecho, se han venido equivocando tenazmente desde hace millares de años y la ciencia ha avanzado a costa de ir enmendando sus errores. Además, a estas alturas no se puede negar la evidencia proporcionada por millones de testigos y todo tipo de pruebas. Así pues, o existen otras formas diferentes de recorrer el universo a las que imaginamos, o ellos, los tripulantes y los OVNIs, son tan de aquí como nosotros mismos. Cualquiera de esas dos posibilidades es absurda, pero mucho de lo que rodea al fenómeno OVNI es también absurdo, así que no hay por qué sorprenderse. Además, absurdo o no, estamos aquí para hablar de ello. Así que lo haremos, y comenzaremos por el principio. Un principio que inevitablemente nos lleva a referirnos a Kenneth Arnold. Este es nuestro hombre, un pequeño empresario de Estados Unidos que el 24 de junio de 1947 despegó con su avioneta del aeropuerto de Chenalys, en el estado de Washington, con rumbo a Yakima, en ese mismo estado. No tenía prisa y se desvió para intentar localizar los restos de un avión de la marina que se había estrellado en el monte Rainier. Y cuando llevaba dos o tres minutos en ese nuevo rumbo, los vio. Eran nueve objetos brillantes que volaban en dirección norte-sur a una altura de 3.000 metros. En un principio pensó que se trataba de un nuevo tipo de aviones, sin timón de cola, pero al realizar una maniobra de giro, los nueve objetos mostraron su auténtica forma casi circular y la ausencia de hélices o de toberas. Ese día se acuñó el término platillos volantes, que tanto molesta a algunos ufólogos, pero el término no surgió para describir la forma, sino por algo diferente. Cuando a Kenneth Arnold le preguntaron los periodistas sobre los objetos y su forma de desplazarse, él dijo que se movían en el aire describiendo parábolas y puso un ejemplo. Dijo, igual que cuando se arroja un platillo sobre la superficie del agua y se va moviendo tangencialmente a ella. La forma de esas naves, tal como Arnold las describió, era algo diferente a la de un platillo, con una parte delantera circular y ligeramente triangular por detrás. Probablemente tampoco esa descripción fue del todo exacta, porque unos días después, el 7 de julio de 1947, otro norteamericano, William Rhodes, fotografió un ovni muy parecido. Y cuando Kenneth Arnold publicó un inevitable libro sobre su experiencia, los ovnis que ilustraban la portada eran como el que fotografió Rhodes. Pero aunque el testimonio de Arnold figure el primero en la historia actual del fenómeno ovni por la gran difusión que alcanzó, lo cierto es que otros los vieron antes. Por ejemplo, tres días atrás, el 21 de junio de 1947, se vieron seis objetos volantes no identificados sobrevolando la isla de Maury, en el estado de Washington, y también ese mismo día los vieron en el estado de Oklahoma. Y el día 24, cuando Arnold vio los suyos, hubo otro testigo, Free Johnson, que siguió con su telescopio las evoluciones de seis ovnis sobre los montes Cascadas, a unos 200 kilómetros del monte Rainier. Para el caso, poco importa quién fuera el primero. De hecho, ya habían sido vistos antes por numerosos testigos. Lo que pasa es que su origen se atribuía a otras razones. Por ejemplo, eso fue lo que sucedió en Los Ángeles la noche del 25 de febrero de 1942. Esa noche, 15 objetos volantes no identificados estuvieron volando sobre la ciudad, causando la alarma y provocando una contundente respuesta del ejército, que lanzó 1.430 proyectiles contra esos desconocidos aviones sin derribar a ninguno. La fotografía se ve a dos de los objetos iluminados por los reflectores y junto a ellos las explosiones de los proyectiles antiaéreos lanzados. En el informe enviado por el jefe del Estado Mayor al presidente Roosevelt, se dejó constancia del total desconocimiento sobre la naturaleza y origen de aquellos 15 objetos que sembraron el pánico, pero que no mostraron actitud belicosa alguna ni respondieron al ataque con que fueron recibidos. Entre las apariciones de ovnis anteriores a 1947, las más célebres las constituyen las de los Foo Fighters, las bolas de fuego, que se dejaron ver sobre Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de unas esferas luminosas de poco menos de un metro de diámetro, que evolucionaban en torno a los aviones durante sus misiones bélicas. Los aliados pensaban que se trataba de un arma secreta de los nazis, y los nazis pensaron lo contrario, que se trataba de un arma secreta de los aliados. El final de la guerra vino a demostrar que ni unos ni otros eran los responsables de aquellas misteriosas esferas luminosas, sino que se trataba de algo cuyo origen se desconocía. De aquella época se conservan dos fotografías, dos viejas fotografías ya clásicas, en las que pueden verse, aunque no muy perfectamente, a esos Foo Fighters junto a los aviones de guerra. Esta es de 1944. En primer término, un avión alemán que volaba sobre Austria en una misión de reconocimiento, y más arriba, como un fantasma, el Foo Fighters que estuvo evolucionando en torno al avión. Esta es de 1945. Se aprecian las formas inconfundibles de dos estuca alemanes, y entre ellos, dos de esas esferas luminosas. Este tipo de ovnis se han seguido viendo desde entonces, a veces en el interior de las casas, atravesando las paredes, como si en efecto se tratara de esferas de energía sin soporte material alguno. De lo que se trata ahora es de dejar constancia de que, aunque el caso de Kenneth Arnold figure como el primero en la historia de los ovnis, ya antes que él hubo otros testigos y hubo otros casos de ovnis. Lo que sí se puede decir es que la...